Y vamos a principiar dándole las mañanitas a la Virgen de Santana como siempre se acostumbra el Día de los Santos y para uno de cada de ustedes que hayan cumplido años, que cumplan años en el mes de septiembre, ok lo mejor de lo mejor, que tengan un feliz año y vamos a dar las mañanitas a la Virgen de Fátima, también de Santana no sepa que la revuelvo a las dos, y luego aquí vamos a estar con usted hasta la una de la tarde y ahí vendrán otros grupos, otros y otros y otros, ok, muchísimas gracias, que Dios los bendiga que pasen muy buen rato de gusto, arranquen mi bar y con las mañanitas Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vela del bambino cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Échale, para todos los que cumplan años en el mes de septiembre Mi linda guadalupana, linda sin comparación Con tus sagradas manitas, echaste tu bendición Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate mi bendita, mira que ya amaneció La luz del día nos dio Para todos los que van a cumplir año en el mes de septiembre Les deseamos lo mejor de lo mejor y a la Virgen de Santana Vámonos muchachos, aquí vamos a estar con ustedes ahorita hasta la una Y luego vienen unos grupos más superiores que nosotros Seguro que sí, ahorita les vamos a dar las puertas a ellos Bueno, aquí vamos, vámonos muchachos Give me four, Cristina Yo creo que sí, ahorita los dijera ¡Cantalo con miną! P recommandos muchachos, como la una stipula de las puertas a ellos Pues aquí vamos, ya vamos, vámonos muchachos ¡Guen gua, escrita! 1 cap, guapa te da la invitación L哦, rean un buen análisis Pues aquí vamos, ya vamos, ya vamos a empezar Vale,olo, preuxo de ir ycrates ¡Gracias! 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 Me va a amar para todos los enamorados Cuando me vayas pa' mi valle Se acordarán siempre de mí Cuando me vayas pa' mi valle Se acordarán siempre de mí Solo mis tinajas no lo olvido Por el agua que me bebí Solo mis tinajas no lo olvido Por el agua que me bebí Tiajita mía Esos tinajitos Tiajita mía Esos tinajitos Yo tenía una tinajita No sé cómo la perdí Yo tenía una tinajita No sé cómo la perdí Solo yo no pierdo la esperanza Por el agua que me bebí Solo yo no pierdo la esperanza Por el agua que me bebí Tiajita mía 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 Vamos a cambiarle un poco el ritmo oral Antes de que llegue la hora del lonchi, ok? Vamos a echarle un poco ahí de... ¿Cómo se llama este? Pito Olivares Tiajita mía Tiajita mía Camarada de corazón El conejo es el tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Coco rayado lo corto yo Que sí, que sí, que no, que no Coco rayado lo corto yo Seguro que sí Tiajita mía Tiajita mía Tiajita mía Tiajita mía Tiajita mía ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si no estabas conmigo nada importa el vivir sin verte es morir es morir si no estas conmigo nada es goto la luz del sol no brilla igual sin tu amor los celos los celos me consumen y el temor no me deja dormir dime tú que hago vida miña y tu amor yo voy yo voy a enloquecir la luz 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video